Música Música El pato, que baile el pato Ahí viene el guayo Pues muchachos Estamos bien, ustedes bailan lindo Precioso, los felicito Pero últimamente el Perú Está exportando cocineros Cocineros de calidad, ¿no es cierto? Pero también Tienen que aprender un poquito de lo nuestro Pues, ¿no es cierto? Jefe, ¿no es cierto que tienen que aprender Un guaynito? Claro, y también un toterito ¿No? ¿Qué tal si celebramos Con un carnavalito? ¡Arequipeño! ¡Vamos! 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 que tenemos la mejor razón, un poco de pimienta, llego feliz para el sabor, aquí tenemos falta gusto, todo lo mejor, me voy fuera a cocina, me rompo de la calle, que no tengo visto, ya tiene fama, mucha luz, y no se vuelve a brindar, con los amigos un saludo, especialmente mis hermanos, los vecinos, por lo importante, de nuestra cadena no es cura, y me siento su gran aporte a nuestro gran cultura, que es delicura, como olvidar a nuestra gente, la costa, la sierra y la selva tan presente, su vida de sí mismo, con aquel corazón, tu sombra de alegría, una botella de tesón, cien gramos de buen humor y mucho corazón, son los ingredientes, por el plazo de hoy, voy a repetir, amablemente la receta, dame atención, ya apúntale a tu libreta, cumplirlo de sí mismo, con aquel ocasión, tu sombra de alegría, una botella de tesón, cien gramos de buen humor y mucho corazón, son los ingredientes, por el plazo de hoy, ¡Come on! ¡Ajá! Este es la comparsa de cocineros, directamente desde Pachamanka Records y Pevichos Studios, ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! Y las palmas, 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 y las palmas. Eso es, esto es mi tura. Esta versión la escucha solamente a ti, papá la guacaína, 92, número uno en tu cocina. Sí. Chau Liki. Liki Morero. ¡Como! Pásame la tabla y el cuchillo, para la tristeza, hacer la pingadillo, a la desazón. Le damos con el rodillo, aquí se come bien, aunque no cansen los bolsillos. Pásame la tabla y el cuchillo, para la tristeza, hacer la pingadillo, a la desazón. Le damos con el rodillo, aquí se come bien, aunque no cansen los bolsillos. Esto es mi tura, así que pásalo, ¿no? La comida peruana por el mundo ya es un clásico. No, 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 nada que hacer. Ustedes bailan lindo, muchacho, un lío, y lo bailan lindo, lindo, lindo. Nuestro Perú es hermoso, es bello. Es un comida bien rica. Oiga, compadre, ¿usted cuánto comería de la comida rica del Perú? Me comería todito. Ah, ya se comió todito, ya se comió todito. Oiga, Pucholo, dígame usted, ¿tanto saltan estos chicos? ¿No veo un baile peruano que saltin y saltin? Seguro, un bailecito de la selva, pues una partida, un corrido típico. Claro. Vamos a la selva, entonces. A ver, chicos, vamos a la selva. Vamos a la selva, a ver. Se escaparon los animales, agárrense. Vamos a la selva. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 Hoy día hemos comido algo rico porque ayer una familia de campesinos sembraron ¡Y de los campesinos! ¡Por supuesto! ¡Fuerta plaza para los campesinos! ¡Bravo! ¡De campo a la mesa! ¡A la cabeza! ¡Pienta rico y come! ¡Rico! ¿Y ahora qué vamos a hacer paisano? ¿Qué diga compadre? ¡Nos vamos para el norte paisano! ¡Nos vamos para el norte paisano! ¡A ver! ¡Mi compadre! ¡A ver una dama! ¡Una dama! ¡Mi compadre! ¡Y que le sostenga el pato! ¡A ver señora! ¡No la agarra! ¡No agarra el pato! ¡No agarra el pato! ¡Epa! ¡Que te dicen que es improvisado! ¡Y las palmas arriba! ¡Ese! ¡Y un norte! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Ese! ¡A ver José enséñanos unos pasitos! ¡A ver! ¡Va Pollo! 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 ¡Muy bien! Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya tenemos que irnos!